Música Bueno, atención al COVID que dice COVID que hace un friso por tabla ya Y lo que te falta COVID Y lo que te falta Y lo que te falta Señores, recuerden que solamente manteniendo su factura El día de este Usted puede estar tranquilo Nivelando su vida Porque ganará licuadoras, microondas, abanicos, home theater, laptops, tablets Fines de semana, órdenes de compra, motocicleta Y además un carro Nissan Versa del 2019 Don Negro, la marca más sólida de un carro es esa del año No hay una marca mejor para un carro que no sea ese del año Y usted puede tener un Nissan Versa 2019 Teniendo su factura al día de EDE este Para que nivele su vida Así mismo es No, mira, hay mucha gente en Instagram, Rafael Félix Sí Félix Ferreira está con nosotros en Instagram En Twitter está el amigo suyo, Jerling Hernández Jerling Hernández apareció, Jerling, por fin Estaba preso Bueno, no sé, pero el hombre estaba ausente en las redes sociales Al menos con nosotros Henry Pérez está desde Valle Aive con nosotros también Gracias, un abrazo Jerling, vámonos con la sexteta para todos ustedes Los guruses de Pío Deportes Recuerden que esta sección todavía, usted si llegó ahora Lo puede ver también, lo repetir, compartirlo con un amigo En YouTube lo tendremos Así mismo, inmediatamente finalice la emisión de este día Seguimos entonces con la sexteta, Rafaelito Ahí está los seis de este día South Alabama a ganar Boston en la NHL también A más Pittsburgh A más Wright State a ganar A más Portland Y a más Milwaukee Compártalo con sus amigos de nuestro canal de YouTube South Alabama estará ganando A ganar en el colegial Wright State A ganar en el colegial Además Portland en la NBA a más de 233 Y a más de 200 salud 236 y medio A más Milwaukee New Orleans Seguimos con más la tripleta Portland a más Wright State a ganar Y también South Alabama a ganar El palé tiene acción del hockey sobre hielo Con Boston en el hockey a más Y siempre da tiempo, Rafaelito Pittsburgh a más de 6 y medio En el hockey sobre hielo Vámonos con el directito El que paga la cena esta noche Si ese no pasa Pues no cenamos En este día Claro que va a pasar Claro que sí Claro que sí Entonces Mientras vemos el palécito Boston a más Y Pittsburgh a más Los dos En la NHL El hockey, hockey, hockey Sobre hielo Su directo de hoy Bueno, Portland a más Vámonos con Portland a más En la NBA A más Nos gusta De 2.33 Que marca para esta noche Bueno y recordar Mira, hoy sigue la acción Del baloncesto de la NBA Por CN por Max Esta casa de campeones Donde el equipo De Cleveland Estaría enfrentando A Philadelphia Ese es el juego Del día de hoy Sí, Philadelphia Ahí empatado Con el equipo de Indiana En el tercer lugar Es muy importante El partido para ellos Es una gabela Bien amplia Que dan hoy Pero vamos a disfrutar De ese juegazo Por el canal 8 Para algunos El 28 para otros Es así Oye, pero que hermoso Me veo hoy Me encanta el fondo Que tiene No, quizás por el tono Que tiene el fondo Aquí No soy yo Es el tono Es el tono Te invitamos Señor Vamos los señores Nos vamos Pero le invitamos A mañana 4.30 de la tarde La misma entrega De todos los días Esta vez con más pronósticos Porque mañana venimos Full Mira, y recuerde Que a través de Piodeportes.com En Facebook En Twitter En YouTube En Instagram El rincón del problema ¿Qué problema tendrían? Ah, bueno, sí En breve vienen esas chicas Nos vemos Bye PODEPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Gracias.